La enemistad forma parte de la convivencia. Y esto ocurre a nivel de personas o de pueblos enteros, los conocemos bien. Son las guerras y las incompatibilidades y ahora está muy presente el terrorismo. Y sí, nosotros vivimos así, en una constante conflagración. Bueno, la primera conflagración que tenemos nosotros humanos es la ley de la gravedad. Imprescindible que nosotros no cayéramos para abajo, si no estuviéramos atraídos por el planeta. Como éste gira, la fuerza centrífuga nos estaría tirando por el espacio, nos moriríamos sin aire, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer nosotros es resistir la ley de la gravedad. Imprescindible. Entonces, esa lucha constante es así que funciona en todos los organismos. Luchando, luchamos permanentemente. Fíjese en la fuerza que tiene que hacer el corazón para que la sangre, que va para abajo fenómeno, pero después tiene que ir para arriba para irrigar nada menos que el centro de computación, el cerebro. Y si no, no funcionaba. Los microorganismos que están siempre ahí tratando de encontrar una locación donde instalarse y formar su familia, porque cuidado que los virus y las bacterias son gente muy de familia, igual que los humanos. Nosotros buscamos dónde ubicarnos. Hay gente que compra una vivienda. Hay gente que va y se instala en un terreno que considera que no tiene dueño y ya está. Y eso hacen las bacterias y los microorganismos. Y otros insectos a veces también más grandes, los piojos y las pulgas y todo eso, ¿verdad? Entonces, es una lucha constante, ¿verdad? El dueño del terreno trata de sacarse de encima a los invasores. Y es así. Sí, eso nos lleva a nosotros a desarrollar estrategias para tratar de vivir en un planeta donde ya a la entrada tenemos problemas con la ley de la gravedad. Que yo no sé si le pusieron gravedad porque es grave, ¿no? Es preocupante. Pero permanentemente estamos luchando. La lucha es parte de la vida. Entonces, al final, terminamos nosotros desarrollando estrategias para tratar de ver cómo hacemos para seguir viviendo. En realidad, todo esto funciona automáticamente, ¿no? Estamos determinados porque cualquier animal, bicho, ser vivo que anda por ahí ya está adaptado para luchar contra los fenómenos que se van a oponer a que siga existiendo. Y es gracias a todas esas oposiciones a la vida que andan por ahí que existe la vida. Parece, es algo paradojal, pero en realidad vivimos gracias a lo que los quiere matar. En el fondo, ¿no? A veces lo logran. Y es ahí donde está la incertidumbre, la ansiedad y la vida. Que no puede ser de otra manera. Está demostrado.